Vale, pues... ¡Hola! Y bienvenidos a los fans de... Hola, Videogames. Soy el evento que estamos aquí en el que muy probablemente y si todo sale bien, seguro va a ser el último episodio, el último capítulo de Outer Wilds. Vamos a hacerlo. Saludo otra vez porque luego lo divido en Youtube. Tampoco... Entonces hay que ir primero a... Ah, vale. Este es el que se ha añadido de lo quemado, ¿no? Bueno, no, no, mentira. Hay que ir al... al pozo secreto. Vale, ¿qué es lo que hemos visto en el pozo? Hemos visto como... Vale, vale. Como tomaba el barquito y al tomar el barquito... Vale. Se me acaba de ir la perola. ¿Cuál es el del pozo? ¿El del pozo es la torre? Ve tirando. ¿El del pozo es la torre? Ni de coña. Ah, pues sí, sí. El del pozo es la torre. Sí, 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 sí. El del pozo es la torre. El del pozo es la torre. ¿Qué me es coño? ¿Dónde se ha quedado la nave? Ah, vale. Al borde. Vale. Para, la torre, 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 la torre. La torre y cuando acabe la torre, hay que esperar al chillido. Hay que esperar a que la presa se rompa. Confío en que podría haber acabado la torre para entonces. La presa se romperá, morirán todos los de ahí y podemos pillar la otra. Pero esperad un momento, estaba quemada. No hemos averiguado nada. No hemos aprendido nada. Estaba quemada. Estaba quemada. Seguimos sin saber cuál es el código. De los tres códigos hay uno que no se puede encontrar en ningún sitio. Mierda. No me acordaba de eso. Donde había ido la mano. ¡Espérate! ¿Dónde voy? Si la torre está ahí. Mierda. Estaba pensando en otra cosa, tío. Me habéis liado. Culpa vuestra absoluta. Pero si no tengo ni artefacto. Ay, por favor. Como estoy, eh. Aquí se ve la jirita esta de mierda. ¿Qué artefacto pillo? Vamos a pillar el de la caseta. Verás. Digo, que nos enganchamos las dos. Joder. Estamos diciendo difícil, eh. Hostia, pero... Oh, lo de siempre. Aquí no podemos cruzar. Ah, no. Sí que se puede. Ah, no me había dado cuenta que había un enganche. Siempre había pensado que estabas condenado una vez. Ay, me enganche ahí. Vale, vale, vale. Qué guay. Vale, pues hemos dado una vuelta tonta. No pasa nada, hombre. De vueltas tontas estoy en el mundo. Esto no me ha como de dar la vuelta o algo. Ah, sí, sí que lo hace. Se te soltaría. En plan... Drop. Aquí hay. Mira que lo tenía cerca, eh. El efecto que hace que la ola lo destruya todo, entiendo que es... Un efecto que ocurre de verdad, ¿no? Entiendo que es algo real. Que es algo así como... Sí. Como esto está dando vueltas, acelera el agua constantemente. O simplemente la presa está ahí y ya está. Bueno, no, porque el agua no acelera. El agua no acelera, simplemente se... Simplemente da un voltio. Lo que pasa es que al desplegarse de golpe, pues destruye. Joder, es largo el DLC, eh. Quiero decir... No como solo un planeta, como... Como región y como tal. Es larguito. O sea, es seguramente el planeta más complicado. El planeta más complejo. Más lleno de mierdas. Tiene sentido, ¿no? Pero... Bueno, sí, tiene sentido porque... Es uno de los juegos de DLC que he visto. A ver... El punto es que yo no quería jugarlo cuando... Cuando me dijeron, ¿no? Hay un DLC de Otter... O sea, cuando vi que había un DLC de Otter Wild. No quería jugarlo porque la experiencia de Otter Wild me parece tan redonda. O sea, me parece tan perfecta. Cuando lo terminé, me sentí como tan... Oh, Dios mío. Tan... Todo ha sido abrumador. Que no... Que se me hacía raro añadirle algo, ¿vale? Se me hacía raro hacerle un añadido. Darle un extra a Otter Wild. Era como... Esto es perfecto. ¿Por qué iba a haber un añadido que iba a sumar y no restar? Pero... Digamos que... Este DLC me parece algo que se puede tolerar. O sea, que es... Que es... Un buen DLC en el sentido de que es divertido, está bien. Pero dentro de la perfección de Otter Wild. Me parece bien que no sea parte del juego principal. Si esto fuera una parte del juego principal sería un poco coñazo, la verdad. Claro, podemos dejar esto aquí. Esa movida sigue viendo. Ah, vale. Las puertas están abiertas porque las puertas solamente... Ah, claro. Pero no puedo... No puedo ni viajar a través de estas movidas. Claro, seguramente llego aquí y aquí me como un... Ah, pero... Claro. No puedo moverlo. No puedo moverlo. Pero esta historia... Ah, pero soy inmune. Al ser invisible soy inmune. Puedo bajar. ¿Verdad? Quiero decir, da igual, ¿no? Claro, el problema es que no puedo bajar el ascensor sin... Ay, me hago la cúpula. Cómo mola la bola. Claro, no puedo bajar el ascensor. Ah, y esto está cerrado también, claro. Ah, vale, no, pero puedes apagar. Claro, no puedo utilizar esto tampoco. Vale, no, pues hay que hacerlo con... Hay que hacerlo con... O sea, puedes verlo, pero hay que hacerlo con el farol. Esto es una barbaridad de guapo, ¿eh? El cómo rompe la... El cómo rompe la... El cómo rompe la ficción con eso. Cómo de verdad te da ese... Ya, sí, me imagino que está hecho para que se haga con el artefacto. Pero me gusta mucho cómo te añade, cómo crea, cómo incluye. No se daba igual, no lo vamos a hacer. El problema es que aquí, en algún momento, el señor este que está caminando se va a enfadar. No, no es aquí. No, de hecho, es por el otro lado. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy yendo? Me quedo de pisa porque quiero hacer los dos en una tirada. Quiero hacer este ahora y cuando salga el agua irme en la balsa hasta el otro. Donde se han muerto los pájaros. Y si suelto yo mi cacharra, ya no dará tanto miedo. Cuando me persigan los desgraciados. Mola porque esto no te impide pasar. Es verdad, esto te miraba. Ah, claro, vale. No me veía por eso porque no tenía la luz. ¿Hacia qué lado era? Hacia este supongo que no. Vale, este era el sitio quemado. Esta era la cacharra. Vale, este es donde lo hemos visto. Ay, pero ¿cómo era? No me acuerdo. Fuck, ¿cómo era? Oh. Oh, qué bonito. Eh, ¿cómo era? Ah, mierda. ¿Cómo era? O sea... Ah, no me acuerdo. Él hacía una cosa. Le daba la esta. Y miraba a través de un sitio. Aquí. Miraba aquí en algún lado. Pero ¿dónde estaba ese lado? ¿Dónde se miraba? Estaba en la base. O sea, él estaba aquí. Mirando hacia allá. Y entonces se gira. Le da el trozo. Le da la secreta. ¿Y qué hace? ¿Se viene por aquí? ¿Viene y cruza? No, no puede cruzar. Se supone que es aquí, ¿no? Donde tenemos que apagar la luz. Pues esto de aquí no es. Sí, sí, sí. Joder, pollas. Oye, ¿en serio ya? Jolín. Ya la han palmado. No, pero... Pero ¿dónde? ¿Dónde era? O sea... A ver, se tuerce un poco. ¿Dónde? ¿Dónde era que...? ¿Has puesto pronto el descanso? ¿Has perdido algo? Sí, ha sido rapidito. No, a ver. ¿Que dónde es? Que... Hostia, soy idiota. Más o menos aquí no parece que te puedas matar. O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué es lo que este pavo ha hecho? En la balsa, mirando a la derecha. Es en la balsa. Pero no recordaba que fueras en la balsa. Ah, a través de ahí. Ah, vale. Ah, había una mano. Eso era. Había una mano. Es que no me acordaba de la... De la mano. De que había un paso previo que era la mano. Pensaba que directamente estaba la... La cosa esta. Vale, vale. Cojones. Claro, pero ahora va a venir el pájaro. No puedo. Ahora sí que no puedo soltar el artefacto. Que, claro. ¿Cómo? Un momento. Si no me puedes apagar, ¿qué pasa conmigo? Mira, ha bajado. Si no me puedes apagar, ¿qué pasa? Claro, porque el pájaro te... Ah, vale. No puedo cruzar. Bueno, pero da igual. O sea, quiere decir... El pájaro te apaga la luz. ¿Qué pasa si no me puedes apagar la luz? ¿Qué cuantos han venido? Loco. Pero como... Como bajo. No es por aquí. No puedes bajar por aquí. Tienes que volver. Supongo que tienes que volver. Wait, no puedo. No hay ninguna mano ahora. Claro. Aquí no puedo volver. Tiene que ser desde ahí. Es un logro. Ah, pero yo lo juego en Epic. Porque como lo dieron gratis... Solo me he comprado el DLF. A ver, ¿estoy yo, idiota? ¿Cómo se baja de aquí? Hay una mano ahí. Vale, vale, vale. Pues si era más que evidente. Era más que evidente. Vale, vamos a ver qué pasa. Hostia, es un puto lío esto, eh. A ver. Quizá he cometido un error. Ay, que me quedé con el agua. ¡Ah! No, 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 no. Ah... Ah, 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 que... Suelta, suelta, suelta eso. Vámonos, corre, 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 corre. Somos inmunes, somos inmunes, somos inmunes. Vamos. Uf. ¿Y ahora qué? Ven aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Ay, me ha roto el cuello. Nada de buena onda, eh. Te rompe el cuello, tú. Cero buena onda. ¿Cómo se iba? Creo que sé cómo se va. Pero no lo tengo claro. Pero... ¿Puedo hacerlo con esto? ¿Puedo hacerlo sin esto? No, ¿verdad? Intenta hacerlo por las buenas. O prende... Qué guay. Pero qué puto miedo, eh. Sigo sin... Lo que me chirría un poco es eso. Es la motivación de estos seres ahora. Quiero decir, ¿por qué me atacan? ¿Por qué me matan? ¿Por qué me atacan? Supongo que porque en el fondo es como no queremos que descubras la verdad. Pero... ¿Por qué saben? ¿Por qué piensan ellos que yo estoy descubriendo la verdad? Va... Va a bajar. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esta parte la que me gustó más. Un poco turra. Es que a mí no me gustan este tipo de juegos. Plan, fasmofobia y oldas y estas cosas. Tengo muchos amados de infarto en este juego. Quizá... Deja que me ríe de los demás. Necesito... A ver, lo pregunto en serio. Necesito la... La historia esta. Ah, vale. Por eso está... Por eso está aquí. Aquí hay como una doble entrada para que... Para que se le hagas el lío al pollo. ¿De dónde está? O sea, no puedo dejar esto en el suelo y pirarme. De verdad. Míralo. Ven aquí. No, pero o sea... Pero ven pero sin... Ven pero sin... Ven pero... Pero ven poco, ¿eh? Vale, ¿por dónde es? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí, ahí, ahí. Por aquí, ¿verdad? Por aquí. ¡No! Que no se apague, ¿eh? ¡No! ¡Pero tío! ¡Me vence a... ¡No! ¿En serio? Aquí hay una pequeña opción de lucida en miedo, porque no es brutal, es a mecánico Bill. La opción solo cambia la cosa, como se mueve extremadamente lento, además es todo igual. Bueno, a ver, no, si el problema no es el búho. El búho este ha sido rápido. Pero, ¿en serio lo tenía ya? ¡Ja, ja, ja! Lo tenía ya, lo tenía ya, lo tenía ya. Gente, ¿cómo se va ahí? A... A la zona esa que hay oculta... Por ahí. Aquí hay como una zona oculta, que no sé entrar. Lo de la hoguera no lo has hecho. No, lo de la hoguera todavía no. Es lo siguiente, por eso quería concatenarlo. Quería concatenarlo. Quería hacer esto y luego lo otro. Pero, ¿cómo se va ahí? Hay como una zona ahí que no sé cómo ir. Que entiendo que no es parte de la línea normal. Dios, me siento tan, tan, tan estafado. Es literalmente estaba delante. Qué pereza me da volver a hacerlo ahora, ¿eh? ¡Ja, ja! Me da una pereza soberbia. Qué pereza me da hacerlo ahora otra vez. Pero no hay otra. Bienvenido, Roger Pucci. Si te interesa mi contenido, déjame decirte que Levillagame no es mi canal principal. Mi canal principal y mi canal habitual es Levillarole. Que estará en los enlaces de abajo. O si no, Twitch.tv vaya Levillarole. Ahí es donde juego a rol. Que es donde suelo estar todo el tiempo. Juego muy poco a juegos. Me has dado pena. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lastimero! Ha sido terrible, sí, sí. Pero, ¿entonces? ¿La historia final de esto? O sea... O sea... ¿Dónde se ha quedado registrado que yo me he metido en un sitio y que no he sacado el...? Aquí. Claro, pues estaba quemada la cosa esta, pero no hay más. Supongo que habrá que hacer los otros dos. Pero claro, aquí no voy a poder liberarlo. Porque esto está sellado todavía. Sea lo que sea, tendrá que estar ahí. Lo de la hoguera no lo he hecho, pero lo quiero hacer es lo siguiente. Vale. Y aquí está. Mientras yo no me haga daño Ay no, el mando Vale Antes he perdido tiempo Porque no he pillado el artefacto Ahora estoy perdiendo el tiempo Porque el mando a veces se Se vuelve loco Si llegas a ¡No! No te caigas al agua No, perro No, perro No, perro Vale ¡No, perro! Al agua Venga, speedrun Vamos a hacerlo speedrun Vamos a hacerlo rapidito Venga, va, 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 va Fum, 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 fum No molestan los pájaros Fum, 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 fum Artefacto A ver A ver Pum, artefacteando Vámonos A la torre Deprisita Arreando que gerundio De utterwild Lo que menos me gustó Fue el speedrun De hacerse una locura Ya, me imagino ¿Cómo tiene que ser? El speedrun A ver El speedrun De utterwild Es Bueno, pero O sea Me refiero Una vez sabes los códigos Nada Nada importa El speedrun De utterwild Es ridículamente rápido Porque Puedes hacerlo todo Desde el minuto uno El del EC Igual, ¿no? Conoce Sabes cuáles son las Si sabes cuáles son Las combinaciones No tienes que hacer nada ¿No? No sé Supongo que Es un Los glitches que hacen Ah, bueno, claro Bueno, si usan glitches Claro, pero supongo que No es un juego para Para que un speedrun Sea algo interesante De hacer Puta torre ¿Cuál era? Esta Tiene que ser bastante horrible Lo de Morir y no tener Un cuerpo Al que volver Dios, vamos a tener Que volver a hacer Lo de la Lo de darle La vuelta al pájaro Me flipa lo de la Campana Que esto sea una Campana Vuelta Lamentaria minimize Que esto sea Y no hay La puerta Es Es Para que Pero Tiene que ser Lo de la Lo de la Increíble Lo de la Lo de la la primera me da igual caerme de hecho es más rápido antes de que me pilléis vosotros, bichos raros nada, nada, nada después de lo que he hecho con el con lo del puto puente, en la oscuridad absoluta, ahí me merezco una medalla, no va a haber ninguno aquí, ¿verdad? no hay ninguno no hay ninguno solo está el de abajo, lo vamos a torear como ya hemos hecho antes y ya está y ahora llegamos perfectísimos no va a haber ningún problema, ya verás a ver vale, ven por ahí, ven por ahí ven por el puente, ven por el puente por el puente, por el puente ven por el puente, ven por el puente venga, venga, venga por el puente, por el puente llego, 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 llego turu, 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 turu ah, ya no estamos vamos no hay ningún pájaro aquí, ¿verdad? por favor, que no haya ningún pájaro aquí una cosa pido en esta vida en este mundo no quiero un pájaro aquí dentro os volaba pintaros eso seguro va a haber un pájaro aquí dentro ¿verdad? 100% aquí hay un cabrón seguro 100% hay un cabrón míralo creo que estoy andando contra la pared sigo dentro del área ahora pero mi propia mi propia área me está oscureciendo ¿qué hay que hacer aquí? todas son iguales ¿verdad? ¡ay, no! joder hay dos hay tres madre mía hermano chico me han atrapado bueno, parece que joder, pero chico que asco que asco ¿qué hay que hacer? eso solo son cuadros de esta gente ¿no? parece súper innecesario todo esto pero vale ahí está solo hay que llegar o sea, me han estado siguiendo pero no es no es que la suerte que has tenido no ha tenido sentido pero 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 vamos a ver pero si no había que hacer nada no he hecho nada literal no he hecho nada solo había que tirar para adelante y metido por delante suerte lo llaman nada, soy un genio verás como esté quemado está quemado ¿por qué están quemados? ¿por qué están quemados? hay tres aquí ¿puedo soltarlo? no ¿por qué están quemados? no deberían estar quemados se supone que era te han encerado en Callejón si se hayas acabado encerándote los dos y tranquilo mirando cuadros arriba bueno yo que sé vale visteis el ojo analizasteis la señal y dijisteis vale el ojo va a destruir el universo y a vosotros también y creerá hacer una nueva vida eso os puso tristes os puso tristes os visteis malos quemasteis esta historia construisteis una historia para bloquear la señal del ojo ah bloqueasteis la señal del ojo ellos bloquearon la señal ¿por qué? para que vale para que nadie para que nadie fuese al ojo estaba pensando que era como algo bueno bloquearon la señal del ojo pero pero los pero los nomai esto pasó antes o después de los nomai esto pasó después no esta gente no llegó aquí después de los nomai esta gente llegaría antes visto que son pruebas de vuestro campo de vale o sea aunque muertos viven en el otro sitio uff que loco o sea muertos también viven en el otro lado muertos en cuerpo pobre yayo que se murió inmediatamente de ahí muertos en cuerpo también o sea en su espíritu de alguna manera su su alma llega al otro lado esta la hemos visto ¿verdad? ah no vale la campana les despierta pero la campana los mata eh los mata ¿no? o sea ese es el el este que la esta para la hoguera que es que la campana a los muertos ah vale no no les afecta los muertos no oyen la campana claro porque no la pueden oír vale ellos siguen ellos siguen vivos o sea la campana no les afecta no hay más ¿no? no porque esto tendría que estar aquí este ya está quemado ¿por qué están quemados? no deberían estar quemados aquí no hay más y esta puerta es como para que no pues ya está esto no tiene más no porque esto es esto vale y ahora podemos intentar llegar hasta podemos usar la balsa para llegar al otro lado vale perfecto ahora van a morir pero mira pues justo a tiempo ahora van a morir los otros la balsa corregidme si me equivoco la balsa está veniendo por aquí y en esta primera ahí está es eso de abajo ¿no? sí con esto vas de lado a lado a ver es que siempre dile estás muerto estás muerto y ya está que asimile conforme te coge ya sabiendo ya siendo consciente sabiendo le dices estás muerto no lo vas no lo te va a entender porque no tiene tu idioma pero que asimile ¿cuál eres? dile ¿cuál eres? de los ocho de los diez de ahí fuera ¿cuál eres? ¿a cuál te voy a coger la cabeza? tengo que tirar al agua ¿a cuál? ¿cuál eres? vale el punto es esta es la torre lo siguiente no hay que pasar dos hay que ir uno y luego otro hay que ir uno que el siguiente es el 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 de la el de las el de los puentes y el siguiente es el de el de los otros esta debe de ser la balsa claro que engancha donde los puentes vale que está claro exacto que está allí eso exacto y la siguiente no la siguiente será donde está el otro exacto la siguiente es esto que es al lado de la presa y la siguiente ya es la que toca la pregunta es ¿voy a poder ir desde aquí? ¿o tengo que o tengo que activarlo primero? si tengo que activarlo primero ya le van a dar por culo porque no me da tiempo a ir a activar bueno ya es que se ha apagado tienes que ir activar y luego volver por favor que no sea así por favor que pueda por favor por favor que pueda tengo que ir activar y luego volver ¿verdad? porque esta historia me suena y esto está cerrado ¿verdad? que hijo de puta esto está cerrado no me sirve no me sirve este camino a pesar de que estén muertos porque tengo que ir primero y abrirlo me cago en todo me cago en todo tengo que ir primero al sitio antes de venir aquí vale vamos a suicidarnos podemos podemos dormitar y no levantarnos y hacer que pasen los 20 minutos y ya repetimos el si te queda lo fácil ya ahora queda el fácil solo aquí no va tan rápido de normal va más rápido en las otras hogueras ay dios es verdad bueno pero si se ha tumbado esto ya no quedará mucho me puedo matar en los rápidos ojo merken de rodo si ay dios 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 ah no lo puedo mover dios otra vez me ha pasado esto pues nada ya no lo puedo mover ya no lo puedo mover Gracias. Vale, vamos a acabar este DLC. Aunque lo que estoy viendo es que no estoy consiguiendo los códigos. No, estoy aprendiendo movidas, pero estoy viendo que los códigos están rotos. Entonces no estoy descubriendo, no estoy avanzando en abrir la jaula de este tío. Aquello era la sonda. Vale, nos queda chimenea. Pero luego tendremos todo, pero no tendremos manera de abrirla. ¿Podemos verles literalmente morir? Si soy rápido puedo ir, activar la balsa, irme al otro, ir a la balsa y allí aparecer justo en la chimenea en el momento en el que están muriendo. Les veríamos morir. Claro, porque son inmunes al sonido. O sea, el sonido no les afecta, pero no son inmunes a... ¿Dónde coño me he metido? ¡Oh, hostia! Entró directamente. Pero no son inmunes a que sus luces se apaguen. De hecho, se me ha ocurrido una malicia todavía grande. Y si voy uno a uno y hago... Y lo soplo, ¿qué pasa? ¿No puedes hacer eso? Porque no puedes soplarlo, si ya está. Estaría guapísimo, ¿no? Que ahora que lo sabes, llegarás y lo soplaras. No podrían hacer... ¿Qué van a hacer? Estaría guapísimo. O sea, crueldad completa porque serías tú el asesino. Pero ahora si estás indirectamente esperando a que los maten. Y su destino no va a cambiar. O sea que... ¡Oh, Dios! ¡No! Había la esquina, tío. Es verdad. La esquina estaba llena de materia. ¡Qué pereza! Miren doble que tengo. Otras veces te han reventado. Pero, pero, pero piénsalo. O sea, ¿podría soplar las velas de esos cadáveres? Nadie podría decirme nada. El mundo real, sí, sí, ¿no? El del bicho este no... Ya hemos visto que no. Pero en el mundo real podría soplar la vela de esos cadáveres. Las apagas todas y se mueren. Venga, a ver si no me muero esta vez de forma ridícula. Me gustaría. Sí, a ver. Ellos realmente están viendo pelis. Y en fiestas con música están quedadas a molestar. Realmente es... O sea, realmente es una condena. Porque es como la inmortalidad. Pero... ¿A cambio de qué? O sea, sí, lo perdisteis todo y lo que tú quieras y... Vuestro mundo dejó de existir y seguisteis un ojo que no había más que mala muerte, pero... ¿Qué quieres que te diga, chico? La eternidad viendo películas no parece... Películas mudas, además. No parece el mejor plan. Me falta el capítulo 1 de la historia. No sé qué capítulos me faltan, así que es posible que me falten historias. O sea, es posible que me falten capítulos. Me falta uno de los tres. No, ¿qué hago? No, 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 no. Me he equivocado. Espera, 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 espera. Hácelo bien. Entra, 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 entra. Entra de nuevo, entra de nuevo. Entra de nuevo. ¿Has visto el del ojo y la lámpara? Hostia, es que así tan poco concreto no lo sé. Pero bueno, da igual, ahora lo revisamos. ¿Cuál es este? Uy, ¿cuál es? Uy, ¿cuál es? ¿Dónde está el planeta? Ahí. Uy, ¿cuál es? Por, po, po, por, po, 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 po. Vale, eso no hace falta Meterse con ellos, solamente hay que Apañarla O sea, llegar a esto Y esto está al lado ¿Esto realmente dónde cojones está? Porque me ha parecido verlo antes Vale, vale, vale Es esa puerta, hay que hacerlo desde ahí Y eso es aquí, ¿verdad? Qué buena gente que no sopla ¡Ay, se me ha olvidado! Vale, entiendo que esto ya se queda apagado Ya para siempre Vale, ¿ves? Esta es la cueva que lleva hasta la barca Exacto Vale, y ahora podría irme a otro sitio Pero no interesa Porque Porque mi cuerpo sigue aquí Entonces cuando venga el agua yo me voy a desaparecer Tengo que apagarme Y irme a otro sitio No les puedes soplar Yo soplaría, tío Yo soplaría y ya está resuelto No hay que esperar a que venga la presa Vale, ahora podemos ir A la torre Por ejemplo Da igual cual, ¿no? Bueno, si vamos a la otra Tendremos más tiempo Eso parece que nos mata a todos Que sí, sí, sí Eso digo Si vamos a la otra Tendremos más tiempo Porque la torre se hunde antes Como total Hasta que no se rompa la presa No podemos Hacer nada Vamos a la otra Sí, es lo que digo Que puedes soplar Y ya está Soplas La palman Y te llegas a la hoguera Y te olvidas de todo esto Si todas van a morir igual Si es que tampoco Al menos esos O les podría saber Bueno, no les puedes hablar La falta de comunicación Es un poco putada ¿Podrías coger? No, claro Porque si coges tú Sus fuegos Se van a apagar Tienen que estar al lado Tienen que estar al lado De la hoguera central Nada, nada Están condenados No hay manera de salvarles Tendrías que llevártelos A ellos Y la Dado curioso Si puedes ser La presa Se ve cuando falta Para que se rompa Es verdad No necesitas que sea mecánica Para la parte del pozo Esperar a que torres se hundiera Y entrar desde donde ves ahora Pero soy un minuto así Claro Es que desde que se hunde La torre es Desde que se hunde La torre es nada Si pones el espada De la presa ¿Cuánto pesa? Pues se rompe Sí, porque El detector este Es capaz de medir La estabilidad De algo De hecho Te lo dice En el O sea Te mide la estabilidad De la estructura De la estructura De todo el suelo Hostia Hostia ¿Dónde está la barca? Haré que encontrar la barca ¿Dónde está la barca? ¿Dónde está la barca? Porque no me acuerdo Ahí abajo Ahí abajo ¡Eh! Hay un señor Ah, vale No No es un señor Tienes que bajar Pero hay que bajar Haciendo la mecánica Haciendo la mecánica O sea El secreto Es por donde No Pero ahí estaba El Sí que es así Tiene toda la Sí, tiene toda la pinta Hay un ascensor Pero no es bajar Normal Tienes que O sea Es bajar normal O hay que hacerlo De apagar las luces Vale Está ese cuadro ahí Hay que apagar las luces Eh Su padre Normal No 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 puedo bajar Ni siquiera Tengo que cruzar el puente Hostia Pues paso Me voy a la otra Que es más fácil Me niego Paso de meterme en esta Que no, que no, que no Que no voy a activar el puente Que paso Que me voy a la otra Tengo tiempo Que no quiero Que me voy a la torre Bueno, la de la torre está al lado La de la torre es más fácil Y si peta la presa de camino Pues mira Eso que hemos ganado Estás tú Estás tú Que vuelvo yo a meterme En el puente Me niego Absolutamente A volver a recorrer Esa zona I strongly refuse Me niego Olímpicamente 37 Aguanta 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 Hostia Baja Baja rápido No baja No baja Despacito Vale Pues en la torre Nada En la torre Hacemos dos caminos Ya ves tú O Podemos hacerlo Desde la Desde la prisión No, verdad No, desde la prisión No, desde la prisión No te dejan Desde la prisión Es el único lugar Donde no Mira Y sigue Y sigue sonando Sigue contando La integridad Y la balsa De este Donde estaba Jolín Se me olvida La balsa De este Donde estaba Este es el Del foso Que pena No les voy a ver Morir Esta es la del Foso Pero como Ah, es por aquí Ah, vale Vale, vale, vale Vamos ahí Activamos Ah, bien Fácil, fácil Fácil, fácil Me encanta Me gusta Perfecto Precioso Magnífico Esta es fácil Me gusta Se rompió Que pena Que pena No verles morir La palma La palma La palma En verdad No se quedan Corruptos O algo así No se quedan Rollo El creepypasta Este De Luigi Ostia Que creepypasta Más turbio Que se llama Mario Dream Team Que es un creepypasta De un Es Mario Dream Team Bros Pero cuando están En el Cuando están Mario Trigger warning Esto es turbio Y cuando están En el cuerpo En la mente De los sueños De Luigi Luigi la palma Fuera En el mundo real En plan se muere Y entonces en el interior Los sueños se corrompen Y se vuelven como Pfff Us Es decir Con algo terrible Quiero hacer eso En En una partida de rol Alguna vez Pero avisando Que es una partida de terror En plan Con algo super Una idea Es muy turbia Vale Pues ahora toca esta Esta hubiese sido La que hubiese hecho Si me hubiese apetecido Pero Me niego a hacer esto Aquí está la cacharra Sirviendo a su propósito De cacharra Vaya jugardo Por supuesto Ya podrían Los que dicen Los búhos Bueno claro Es idiota Son búhos Por supuesto Que es de noche Para ellos Ellos prefieren la noche Por eso Por eso el mundo entero De sus simulaciones De noche Porque Son búhos A ver No me quiero caer ¡Ay! Que me caigo Madre mía Que cerca Ha estado De caerme Al agua Pegaba un grito Más que cualquier Susto de búho ¡Ja ja ja! Puerta abierta Por favor Cierre después de entrar Vaya Mis amigos Los búhos Se han perdido En el éter Porque Bastante turbio Lo de Ya digo Lo de morirse Sin Sin tener un cuerpo Al que volver Bueno Volver Quiero decir No sé Si este juego Si este juego Es el mundo entero Es de noche Solo los 20 minutos Del bucle A ver Son A ver Teniendo en cuenta Que tienen que tener Todo el rato La Esta encendida Estoy bastante seguro De que es siempre De que siempre Tienen que tener El este De que siempre Es de noche Para ellos Porque Si no Pues no tiene Mucho sentido La pregunta es esa ¿A qué propósito Sirve todo esto? Es decir Ellos vienen Y tocan música Lo que no entiendo Es eso Es su Su nihilismo Su nihilismo No desembocó En En querer Morir Sino en querer Perdurar Eternamente ¿Por qué? No se supone Que simplemente Si saben Que todo Está perdido Y la han cagado Ya pues A lo mejor Deberían pensar Que se acabó Y ya está Hemos fracasado Venimos aquí Buscando Algo Y perdimos No debería haber Ningún búho aquí ¿Verdad? Si hay uno Me cago O sea Si ahora sale Un búho De estos Corrompido O cualquier cosa Me pega un infarto Apagado el juego Y me voy No verdad No están Han palmado Es que Es que Dios Lo de la creepypasta Este Nada No hay ni uno ¡Vamos! ¡Falso! No había ¡Uf! Le he pasado mal Le he pasado mal Ahí está Pero va a estar Quemado también ¿Verdad? Porque están Todos quemados ¿Me cago en? ¿Por qué? ¿Por qué están quemados? ¿Por qué? ¿Qué voy a descubrir aquí Que me revele Cómo Liberar La jaula Vale El ojo envió su señal Ellos la recibieron Desde otro sistema Distinto Ellos la recibieron Vieron el ojo Y dijeron ¡Oh! El ojo Madre mía Es increíble Mirad Venada del ojo Es tremendísimo ¡Ah! Destruyeron ¡Ah! Destruyeron Su planeta Para hacer la nave ¡Ah! Petaron su Vale Por eso están Súper tristes Petaron su Planeta ¡Oh! Hostia Tan Tan locos Los volvió el ojo No hay hogar Al que volver ¡Ah! Por eso no vuelven Una pantalla de carga Literal Es literalmente Una pantalla de carga ¡Wow! Vamos a probar eso 100% ¡Ja! Vamos a probar eso A ver qué hostias pasa ¡Ja! Vamos a probar A ver qué pasa ¡Ja! 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 La pregunta es la acción de un momento Yo solo quedé en pobrecasa y les podría arrepintimiento destruirlo Pero ¿Pero por qué? Pero porque ese arrepentimiento Ah vale Porque ese arrepentimiento se traduce en que se mantengan eternamente vivos ¿Por qué no se traduce en se acabó? Nuestra tarea ha fracasado ¿Por qué no prosperan como civilización? Quiero decir Bueno a ver lo de la inmortalidad viene como de viene de de atrás ¡Uh! Me voy a tirar a mitad me voy a tirar a mitad a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa O sea no sé qué me queda por hacer No hemos aprendido nada aquí que me que me diga Bueno a no ser que sea eso en plan que hay que joder la marrana mientras estamos en la pantalla de carga Pero no creo ¿No? Eso creo que me va a matar Eso creo que me va a ejecutar Hoy te lo pasas creo yo ¿Pero qué hay que hacer ahora? No me lo diga No me lo diga Por supuesto son preguntas retóricas A ver qué pasa 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 Hay que salir cuando todo esté oscuro A ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa Tienes que ir a hacer esto y lo otro ya A ver qué pasa 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que Uy, 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 uy estoy nervioso Se va a joder todo Va a romperse el bucle Va a... A lo mejor te mueres y ya está A ver Cuando la pantalla carga Que cuando te vuelva se vuelva negro Cuando no veamos lo de atrás ¡Para ahora! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! No me va a dar tiempo, ¿verdad? No sé cuánto tiempo queda el bucle No me va a dar tiempo ¡No puede ser! ¡Qué loco! Vamos a pasar No me da tiempo hacerlos todos Hay que hacer un bucle más ¡Hostia! ¡Qué loco! Tiene que ser durante... ¡Oh, oh, 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 oh! Está hecho... Pregunta importante ¿Está hecho para que ese... Ese casete lo vea siempre el último? Da igual el orden en el que hagas esto Porque yo lo he visto el último Pero si lo llego a ver el primero Está hecho para que ese casete lo veas el último, ¿no? Porque si no Lo abres enseguida Lo normal es verlo primero Entonces llegas enseguida a la conclusión Te puedes saltar un montón de cosas Vale, me he muerto En serio Ese es el primero que se ve Bueno, a ver Son las ocho y media Voy a llegar tarde a mi cena A ver, me queda menos de media hora En media hora podemos hacer esto No hay orden, en realidad Pero es el que está en la primera zona Claro, pero si es el que es Claro, pero si lo pillas el primero Esta mierda la resuelves enseguida Creo que una hora Una hora Una hora, en serio Una hora, pues lo dejo Una hora no puedo hacer Vale, espera Una cosa ¿Qué es esto de aquí? O sea, la sala que está cerrada La que no puedo abrir ¿Cómo se llega a esta sala? Hay una sala aquí Que está cerrada Eso es parte del juego Eso en qué momento se explora Eso es parte del juego Aparte me queda aquí una historia Pero esto no No me va a llegar nunca Es una frasecilla que me debí dejar O sea, que hay una historia Aquí hay una sala que está cerrada En el desfiladero este ¿Te quedas de media hora? ¿Por qué me quedas por caer? Pues nada Pues entonces lo voy a dejar aquí Y otro día me lo termino Es que... Esa sala es irrelevante ya Ya bueno, pero quiero verla ¿Cómo se va? ¿Se puede ir? O sea, es que no sé cómo entrar Si quieres te digo cómo ir Sí, sí, démelo y voy ya Y en la media horita que me quedo O sea, en los 20... Si os puedas, puedes encontrar cómo ir Ay, pues es que me da toda la pereza ¿Cómo se va? Ya está Decídmelo, please Que me da toda la pereza O sea, ya he explorado mucho ¿Dónde está el ascensor de las dos? La siguiente es casa Sí, pero está cerrada No sé, está cerrado No está abierto O sea, no he encontrado manera de entrar Tiene un hueco para lanzar a explorador ¡Ah! Joder Hostia, menuda historia, tú Vale, 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 vale ¡Ay, no! Que me he equivocado de tecla Vale, vale Pues vamos a esa sala Y en el siguiente capítulo Ya terminaré con... O sea, haré el resto de... De historias Guay, la nave me ha vuelto a comer ¡Ahí estamos! No he puesto ni el traje No he puesto el traje Por primera vez en mucho tiempo Me he equivocado y no he puesto el traje Hacía mucho que no me equivocaba Y salía de la nave sin ponerme el traje Hacía bastante Gracias por ese follow Hacía mucho que no me equivocaba Y salía sin el traje Hacía mucho tiempo que no me equivocaba Y salía sin el traje Ha sido todo un... Todo un remember A mis primeras partidas Mis primeros bucles Hacía muchísimo que no se haya sido el traje Sin el traje bucle final del juego base Ya, ya Bueno, a mí me comió un pez Un pez... Un pez luciérnaga de estos La última vez Después de hacerlo todo Y cuando fui súper ilusionado Llegué hasta allá Me comió Vale, creo que me he puesto el traje ¿Qué día lo acabas? No lo sé Cuando pueda Dirijo mucho rol todos los días O sea que... Es bastante posible Que no sea hasta dentro de un tiempo Vale, la barca más fácil Sigue siendo la de la torre Necesitamos el artefacto Eso sí No, espera Estoy idiota ¿Qué cojones? ¿Qué barca? Si lo que tengo que hacer Es la historia esta ¿Qué vas a hacer? Déjame, estoy... ¡Ah! Vale, vale, vale Ya está Ya está Ya está Ya está Voy, voy, voy Ya está Ya está Ya está Perdón He tenido un lapsus Estoy pensando en muchas cosas a la vez Mi cerebro regurgita Estoy... Calculando si voy a llegar excesivamente tarde A la cita que tenía yo Y de hecho estoy pensando si coger el coche o no Porque me da todísima la pereza coger el coche Porque es coche grande Y no quiero llevar el coche grande Pero por otra parte, si no cojo el coche Tengo que coger el metro Y el metro me gusta todavía menos de coger O cojo un coche súper grande Y lo meto en mitad de Valencia Lo cual me hace cero gracia O cojo el metro y tengo que estar pendiente De la hora de metro a la vuelta Y me apetece cero En ambas estoy jodido Si fuera mi cochecito chiquito bien Pero ese es el de mi padre Y el de mi padre es gigantesco Creo que voy a coger el metro Y ya está Por un momento se me había olvidado de nuevo Que tenía que hacer Hay que colar eso ahí ¿Pero dónde? El explorador es el objeto más útil De todos los videojuegos El otro ¿El otro qué? Te voy a detrigar al final ya Pero es que Es que no puedo O sea Vale Es desde el otro edificio Desde enfrente Puede ser Pero ¿Dónde? ¿Dónde es? Pero no me habéis dicho que era Aquí O sea Esta es la entrada cerrada La casa de atrás ¿Qué casa? La siguiente al ascensor Vale Pero que no hay más casas Abajo no hay ninguna Al otro lado del puente O sea El ascensor está aquí La siguiente Es aquella Vale ¿Y allí qué? Aquella Vale Vale Voy Voy Pero Pero no es esa Bueno No sé A lo mejor me estoy perdiendo Y la arquitectura es distinta Pero eso está aquí En esta zona No en aquella Ahí tienes la pista Ahí tienes la pista Pero si esto está obstruido Ah Por el otro lado Va a ver El otro agujero Vale Solo hay un anillito de estos Vale, pero eso no me ha Pero eso no me ha revelado Cómo abrir aquello Yo lo que quiero es abrir Es aquello Mírala Soy un impaciente Dejadme Quiero todo ahora y ahí siempre Pa-da-pa-dum Pa-dum, pa-dum Un impaciente ¿Ah? ¿Esto es...? ¿Qué es eso? No me he enterado. ¿Cómo se va ahí? Decídmelo, por favor. ¿Cómo se va ahí? Solo quiero entrar ahí. Basta de misterios, que en YouTube no lo puedo encontrar. ¿Cómo se entra? Ese agujero es la chapa de la nave, es la entrada de esa habitación. ¿Este agujero es la qué? Ah, aquí hay un agujero. ¿Qué hay un agujero? ¡Ah! Esa es la entrada del... ¡Ah! Alucinante. Fuf, ahora como vuelvo. Pues lo haré a la siguiente. Me voy a pillar. Me piro porque voy a llegar tarde a mi cena. Y yo tengo una cena porque hoy se cena bufe libre de sushi. Así que, damas y caballeros, muchísimas gracias por haber estado hoy. Gracias por vuestra ayuda. No sé cuándo voy a hacer el siguiente capítulo, pero podéis seguirme en arroba leviator en Twitter. Y así, quizá, lo sabéis en el momento en el que lo vaya a hacer. Muchas gracias por todo. Y prontamente más. ¡Adiós! Que vea bien, Driven, MSH y a quien ha estado por aquí. Gracias y hasta luego. Adiós.